Todos los días siete de cada mes San Cayetano, San Cayetano aquí me ves Vengo a decirte gracias porque me das Pan y trabajo, luz y esperanza, amor y paz Y si alguien necesita ya no precisa decirte más Al mirarte a los ojos saben que pronto lo ayudarás Todos los días siete de cada mes San Cayetano, San Cayetano aquí me ves Para los peregrinos no hay edad Con los abuelos también los miedos quieren rezar Porque la fe cristiana cuando ilumina el corazón Alumbra para siempre el buen camino que lleva a Dios San Cayetano, San Cayetano aquí me ves Aquí me ves, aquí me ves San Cayetano, San Cayetano aquí me ves Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.